Marco Revuelta que nos tiene más detalles sobre los esfuerzos de vacunar a esta población y también pues se logró la vacunación en la preparatoria de Coachella de varios maestros. Así es, cientos de personas llegaron con la esperanza de obtener una vacuna. La meta no era solo vacunar al personal educativo, pero también a aquellas personas que califican pero tienen problemas con la tecnología. Mangas para arriba y vacunas en los brazos. Si queremos estar bien hay que hacerlo. Los empeños para proporcionar la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades de bajos recursos en el Valle de Coachella aumentan. Tenemos comunidades, especialmente en nuestras comunidades latinas, donde tenemos un número muy pequeño de personas que han recibido la vacuna. Esta mañana en un esfuerzo conjunto entre el Distrito de Salud del Desierto, la oficina del congresista Raúl Ruiz y el Distrito Escolar de Coachella, cerca de 700 residentes elegibles fueron vacunados. Para nosotros es muy importante mirar esto desde un punto de vista de equidad. Queremos hacer llegar vacunas a aquellas comunidades más vulnerables. Esta es una de las primeras iniciativas donde la mayoría de las citas fueron reservadas para los que trabajan en el sector educativo. Y darles prioridad para mantenerse ellos saludables y para mantener a la comunidad que ellos sirven saludables. El personal de las escuelas no fueron los únicos vacunados. Las personas elegibles con barreras para encontrar una cita también fueron atendidas. Decenas de personas llegaron sin cita previa y se vacunaron. Leopoldo Rodríguez llegó con la esperanza de una vacuna y logró obtenerla. Un adulto mayor siempre tiene más miedo, como tiene enfermedades crónicas. Otros como Irma Holguín dicen que agradecen que un centro de vacunación llegó a su vecindad. Estamos cerquita, esto es maravilloso y está grande el lugar. Isadora Jiménez, quien trabaja con el Distrito Escolar, llegó con entusiasmo a su cita. Es importante porque nosotros somos los que no nos dejaron de trabajar. El congresista, el doctor Raúl Ruiz, continúa con su lucha para incrementar el suministro de vacunas en comunidades sensibles. Ruiz visitó la clínica móvil y administró vacunas. La pobreza no debería de ser un límite o barrera para tener la protección contra esta pandemia. Héctor Hernández fue uno de los últimos en ser vacunados. Él ahora cuenta los días para su segunda dosis. Es lo que buscamos, tranquilidad y eliminar este virus. El Distrito de Salud del Desierto comunica que esperan hacer más eventos similares a este, donde las personas pueden llegar y registrarse para una dosis y recibir la vacuna ese mismo día en las próximas semanas. En Termal, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Gracias, Marco.